En Noticias Uno esta noche, lo sábado vocero de las FARC admite que los daños al oleoducto son terribles y que no fue su intención dañar ecosistemas. El ELN se atribuye ataque contra helicóptero que destruyeron las FARC. 15 años de impunidad en la masacre de San José de Apartado. Abogados señalan a la Procuraduría por las últimas dilaciones. Magistrado Novoa del CNE dice que la justicia electoral es solo para los partidos de Ruana. Aunque estaba preso en Bogotá, presunto jefe de la banda Los Pascuales consiguió su libertad en una audiencia judicial de Urabá. La audiencia para pedir la captura de un colonel activo no se pudo hacer porque se perdieron los audios del proceso. Sobrevivientes del ataque de las FARC a Buenos Aires, Cauca, responden por omisiones que pudieron haber causado la muerte de sus compañeros. En los deportes, Paraguay dio la sorpresa y por penales eliminó a Brasil de la Copa América. Colonia brasileña en Bogotá sufrió con la eliminación de su selección. Les mostramos la particular narración de los argentinos en la definición por penales ante Colombia. David Ospina figura en la Copa. Juan Pablo Montoya terminó cuarto en la accidentada prueba de Fontana de la IndyCar. ¿Qué tal esto? Un escolta dedicaba su tiempo libre a amenazar a los protegidos de sus compañeros. Y en el ton de los otros famosos, la pelea de Donald Trump contra los hispanos llegó a su fase de Usted no sabe quién soy yo.